¡Vamos! 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 Capitanes de San Fernando, antigua real Isla de León, el enemigo se aproxima a esta plaza con grandes fuerzas porque se ha propuesto el objeto de tomar. Pero es aquí, el ejército de Extremadura, maltrecho tras la batalla de Ocaña, lo dispuesto a defender hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre, hasta el último esfuerzo. ¡Soldados! Ha llegado el momento de defender esta plaza. Olvidad aquellas desgracias pasadas. Aprestaos a las armas, sed fieles a vuestros oficiales y no dudéis en que os conduciremos a la inmortalidad. ¡Soldados! ¡Por España, por Fernando, por nuestro pueblo, por su independencia y libertad! ¡Soldados! ¡Viva San Fernando! ¡Viva España! ¡Viva! En memoria de los que aquí lucharon y también trabajaron por un régimen constitucional, pues aquí, en este edificio donde se reunió la regencia en 1810, brindamos al etne homenaje. ¡Soldados! ¡Preparen las armas! ¡Apunté! ¡Fuego! ¡Viva! 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 ¡Fuego! ¡Viva! ¡Apunté! ¡Fuego! ¡ip redo! ¡Apunté! ¡Marche! Hoy empiezo. ¡Alto! 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 Hospital de San José, recordamos aquel edificio, la labor que se llevó a cabo en el tanto en 1805 cuando atendió a los heridos de la batalla de Trafalgar como en 1810 cuando recibió la exército de Extremadura al mando del grupo de las mujeres. ¡Algados! ¡Viva San Fernando! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Prepárense para hacer juego! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Viva San Fernando! 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 ¡Frente! 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 ¡Frente Gracias por ver el video.